¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arancha trayectoria! ¡Pónganle el aplauso, raza! ¡Pónganle el aplauso fuerte y bonito! ¡Hoy se está acumulando el orgullo con otro rancho más, sí señor! ¡Un rancho impresionantemente que viene subiendo como la espuma! ¡Sensacionales torneos ha ganado! ¡Y hoy lo tenemos con sus espectaculares máquinas de preparo! ¡Me refiero a Rancho Sierra Sagrada! ¡Ven a ser representante de Rancho Sierra Sagrada! ¡Le ponemos el aplauso, raza! ¡El aplauso para recibir a estos más grandes ganaderos! ¡Papárense al estado! ¡Vamos a la jugada! ¡Prepárense al estado! ¡Apúntale sí, señor! Y le ponemos el aplauso Rosada, el aplauso, el aplauso. Y le ponemos el aplauso, el aplauso, el aplauso. Y le ponemos el aplauso, el aplauso, el aplauso. Y le ponemos el aplauso, el aplauso, el aplauso. Y le ponemos el aplauso, el aplauso, el aplauso. Y le ponemos el aplauso, el aplauso. Y le ponemos el aplauso. Y le ponemos el aplauso. El aplauso, el aplauso. Y le ponemos el aplauso. ¡Suscríbete! 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 ¡Quieto acá! ¡Quieto acá! ¡Es un rato con el cárcel, la paga espiá辺ada! ¡No se tiene perdón! ¡Se va, se quebra! O sea, no se mató en los barcos rosa Mostra de los carpas de yazar La dirección y los peón central Desde bueno phenché a la vida Y me inclusive, que tiene la patria ¡Balca! Y no se settlementen justamente Toca más cerrato Van al činwhat El presidente, ya se trabajó Paso al predado espectacular Vacia, desde el dios espectador Cuidado, cuidado muchacho, póngale el asco, póngale el asco, póngale el asco al cerebro ¡Liz o al cerebro! Asegúrate la bajada, fíjate Y en el turno para allá de Rancho, la Sierra Sagrada, con su todo en Cozabala. Y en el turno para allá de Rancho, la Sierra Sagrada, con su todo en Cozabala. Y en el turno para allá de Rancho, la Sierra Sagrada, con su todo en Cozabala. Y en el turno para allá de Rancho, la Sierra Sagrada, con su todo en Cozabala. Y en el turno para allá de Rancho, la Sierra Sagrada, con su todo en Cozabala. Y en el turno para allá de Rancho, la Sierra Sagrada, con su todo en Cozabala. Y en el turno para allá de Rancho, la Sierra Sagrada. Y en el turno para allá de Rancho, la Sierra Sagrada, con su todo en Cozabala. Y en el turno para allá de Rancho, la Sierra Sagrada. ¡Sensacional! ¡Tremendo muchachos! ¡La pelea y la lucha! ¡Sensacional! ¡Tremendo muchachos! ¡Los vengues! ¡Los vengues! ¡Los vengues! ¡Gracias! ¡Los vengues! ¡Los vengues! ¡Los vengues! ¡Vamos a ver! ¡Si señor! ¡Bien! ¡Para otra tu parada! ¡Solvánenles bien atijos! ¡Señor señores muchachos! ¡Cállate la caja! ¡Señor señores muchachos! ¡Cállate la caja! ¡Señor señores muchachos! ¡Señor señores muchachos! ¡Está todo centrado! ¡Para la habitación! ¡Señor señores muchachos! ¡Escates! ¡Señor señores muchachos! ¡Señora muchachos! ¡Para la habitación! ¡Para la habitación!" ¡Vean canturas muchachos! ¡Santa ayuda! ¡Le ponemos el aplauso! ¡Le ponemos el aplauso! ¡Ahora! ¡Desde el cliente se ha encargado, que se me da la tarjeta! ¡Acelgando, así se paga el triunfo! ¡Ahora es la última! ¡Ahora es la última! ¡Póngalo, lazo! ¡Póngalo, lazo! ¡Señor, cabezado! ¡Lazo, cabezado! ¡Póngalo, lazo! ¡Acelgando, así se llora! ¡Acelgando, cabezada, viejo! ¡No se te confía, viejo! ¡Ajusta, muchachos! ¡Acelgando, cabezada, viejo! ¡Asegúrese, asegúrese, muchachos! ¡Acona, momsachos! ¡Nece McCabriel, vamos a pasar la ponsa! ¡Apigra, dice! ¡ ręce, senadoría, las adultas, funerales de AC ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!